buenos días buenas tardes buenas noches la bendición que nos alcanza a todos los hermanos en el día de hoy vamos a hablar del orden recuérdense que yo lo hablo bien claro yo digo una historia hablo algo del signo e interpretó un poquito no va a ser yo no va a ser las historias se lo dejo a los hermanos independientemente que voy a seguir diciendo y voy a ir subiendo una historia una interpretación voy a decir alguna de las verdades que me tienen y me tienen con esa inquietud por qué por lo que veo entonces voy a asociar independientemente que hable un orden y alguna historia de ese orden porque el primer rito disipa y entonces disipa todo lo que disipa no 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 yo pienso que no es así porque disipa habla de distintas historias y nadie sale a buscar la historia o el por qué se interpretó esto de la historia y entonces es como como han hablado y todos los libros vuelvo a repetirlo están hechos por personas que se puede equivocar en un momento de terminar nosotros no sabemos que estamos estudiando y aprendiendo con libros que no están como debe ser en el día de hoy vamos a hablar del signo de los hogares y los hogares es un signo de fue el signo donde orula autorizó a los babalados a darle a las personas que no están definidas en el sexo a los hombres que no están definidos en el sexo hasta ahí nada más una mano de oro producto de que puede hacerle una historia orula y en la hija o le dijo bueno vamos a la casa para atender la oruna se encontró con este hijo de batalá y llegó a la casa cuando llegue a la casa en la casa se encontraba este hermano que es hiroso vale y entonces el otro hermano sale a buscar lo que tiene que buscar y orula se queda conversando con esta hermano el otro hermano no entendió que estuviera por las características de él y por su formación a partir de ahí el hombre empezó a ir para atrás a enfermarse y orula que estaba por su cerca por un buen día y hoy se encontró a esta persona enferma y era para atrás y una persona próspera que estaba de buena primera fue para atrás a consultar lo que sale este otro que decía al hermano urgente hay que dar una mano y ahí es porque no babalado nada más y aquí las personas que no están definidas tienen derecho a tener o a recibir la mano de los hasta ahí es lo uno que podemos hacer nosotros los sacerdotes eso es una predicación de y sin embargo hoy en día no se le ha hecho hasta ahí se le ha hecho y yo me quedo así y me asombro y entonces digo bueno se le ha vendido el alma se ha desprestigiado la religión porque ya no es que le den la mano de duda ya de la cosa es hacer y va pero para hacer mi fan se necesita un olor bien pero bueno vamos a interpretar este poquito o este pedacito porque yo no sé si le he dicho que antes los viejos hablaban un pedacito de una historia y ahí hay una tenía que sacar ese pedacito no es que te damos un panfleto y te damos un poco mejor la gente han inventado un tipo y el signo para la historia tras atalentos y todo igual imagínese porque nada nada hoy en día todo el mundo que compra libros y hacen libros y pero no puede ser hay algo que esté correcto porque yo hablaba de cómo yo empecé en la religión no me ha ido diciendo yo hablaba de cómo empecé en la religión y empecé con todas estas cosas negativas porque antes si se volví y se tejía antes sigue existiendo los adimus los días de los santos los días de cumpleaños del santero y entonces el santu y bien una fícara y ahora vive yo le dio la vida y el derecho a tener y a ponerle como usted quiera como está ahora el santo lo pone como usted quiera pero el santo donde vivían en jícara y orula era humildad ahora resulta que el babalá y cuando yo veo que hay hermanos que quieren que ahora hizo pero que yo creo que tengo que hacer y con estos mismos acertores que claro yo ya me estando yo y yo cogeré pero yo a lo mejor no tengo le cobro lo que tengo que es lo que va de mesa pero cuando dependo de no tengo que pagarle a los babalá porque ya todo el mundo se ha ido metalizando entonces poco a poco es que estamos arreglando toda una serie de cosas porque porque se tienen que metalizar porque cuando el babalá o necesita un paquete con el pescado va tiene que ir comprando y la persona está mirando que el babalá o resolvió ayudó a esta persona como hizo una con el hermano para salvarlo de la enfermedad a esta persona a su hallado tuvo que abrir la mano a una persona que no estaba definida por eso por una dice y por lo demás se lo dejo a un hermano para que puedan interpretar y se estire la sauna está donde pueda pregunte antes no vaya a acometer el error de sin preguntar y analizar y dice bueno que me pregunto bueno pregunte las cosas como ahora la mente dicen que los muertos no los muertos siempre han estado y siempre van a estar ahí entonces por un ejemplo y ahí le doy una idea busquen la lógica porque la vida tiene que tener lógica porque si no hay lógica no existiera no existiera más en la vida por un imponso por un imponso por un imponso